En efecto compañeros, estamos al interior de lo que son estos hospitales móviles aquí en el Gabriela Alvarado. Bueno, se están desarrollando ya la instalación, allá podemos ver parte del personal que está trabajando en cuanto a hacer los retoques de estos vagones que traen, bueno, parte del equipo, el acondicionamiento. Estamos viendo todo lo que tiene que ver estructuras en cuanto a lo que es aire acondicionado y se nos ha dicho que este hospital móvil prácticamente en estos momentos está parado en cuanto a lo que es la energía eléctrica. Ya tenemos un personal, miren, encargado de realizar estas labores, a ver si pueden dar declaraciones en estos momentos, pero sí podemos notar algún equipo nuevo, verdad, y los retoques que se están haciendo referente al funcionamiento de estos hospitales. Aquí el personal de la compañía Ecomax, son los que están a cargo, me dice señas que no pueden hablar ustedes acá, verdad, están en estos momentos, bueno, vean ustedes realizando los trabajos, la tecnología, la digitalización que va a haber en cuanto al ingreso al interior de los vagones. Aquí el personal, me imagino, de médicos o el que va a estar asignado, contratado, va a tener que ingresar la huella y ahí va, verdad, la ubicación, dónde estará el triaje, el policlínico, la sala de emergencia, el almacenamiento, también la unidad de alta dependencia, bueno, y así otras áreas que solo el personal estará ingresando. En estos momentos, el resamblaje, los trabajos correspondientes a la instalación de estos hospitales móviles, como pueden ver en estos momentos, no podrían venir ya completos, sino más bien aquí se están haciendo, según lo que se nos ha dicho Extracámara, la instalación de sistema de energía, lo que es aire acondicionado, la instalación de puertas, entre otros. Son imágenes exclusivas que estamos llevando en estos momentos y yo sé que esta gente aquí está también preocupada porque hemos llegado a un medio tan importante, lo que es HCH, verdad, a conocer el ingreso y todos los trabajos que se están haciendo referente a lo que es el hospital móvil. El doctor Quintero se está desplazando hasta la capital de la República porque, al parecer, uno de los retrasos en cuanto a los trabajos de energía eléctrica es que este tendría que tener su propio transformador, verdad, y no conectado a este mismo centro asistencial. Estaría funcionando aproximadamente con unos 80 millones y una vez finalizado, es llave en mano y tendrá que ser, en este caso, suponemos nosotros, bienes nacionales. Mira la tecnología, verdad, acá, lo que se puede notar en cuanto a la huella de las puertas que dan ingreso, dan ingreso a estos hospitales móviles. Ahí podemos ver acá, mira, no sé si es que viene averiado lo que es esta parte de acá. Y así está en estos momentos ubicados. Ubicados los vagones que darán paso a lo que es el funcionamiento de los hospitales móviles. Aquí, me imagino, bueno, es la sala de baño. Aquí es esta área, verdad, donde se está haciendo también la conexión de tubería. Y podemos notar si los aparatos que están instalando son nuevos en estos hospitales móviles que tanto han sido cuestionados. Vean ustedes, el área, bueno, de lavamanos. Los mismos tienen el aire acondicionado. Y aquí están, como veeduría este medio, y allá nos están diciendo, mire, ya, ya estuvo. Bueno, amigos, ¿cuándo terminan de instalar todo acá? Inves es el encargado de esa información. Pero usted es la compañía aquí a cargo de la instalación. Sí, somos encargados, pero nosotros no tenemos autorización de dar información. Inves es el encargado. Sí, pero ya están instalados todos los vagones aquí. Ya los trabajaron del plantel. Inves es el que es el encargado de eso, local, ahí está el ingeniero encargado también. Ah, de Inves, aquí tenemos el ingeniero de Inves, ¿no? De Comac. De Comac, siempre. Bien, parte de lo que se desarrolla en estos momentos acá en los hospitales móviles de la ciudad de Danlí, que exclusivamente hemos ingresado para verificar, por supuesto, cómo es que se están llevando a cabo la instalación de estos equipos acá en el hospital Gabriel Alvarado. Compañeros, junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital. Bueno, gracias a Julio Ruiz.